He visto mujeres en botas de veras, pero hoy me he sopado con la mera reina. No por despreciar, ni pecas se ofendan, pero esto que digo es la pura verdad. Tus ojos parecen, dosis de canto, que afectan tus labios, que intermiten mi alma, por vida de Dios. Serás para siempre la reina de reinas, así como quieras, no digas la gente, serás para mí. Serás para siempre la reina de reinas, por ver tu belleza, yo doy mi grandeza, por verte feliz. Sus ojos parecen, dosis de canto, que afectan tus labios, que estremece mi alma, por vida de Dios. Sus ojos parecen, dosis de canto, que afectan tus labios, 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 que afect Deja formerte feliz Serás para siempre La reina de reina